online, hoy martes, martes veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, se nos está acabando ya esta semana, una semana más, la semana que entra, Semana Santa, y se nos acaba, pues, ya este tercer mes del dos mil veintiuno, se está yendo otra vez rapidísimo esto. Muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Volmaro Ponce, y agradezco la presencia de mi compañero Charolastra, Padawan, Carnal, Compito, Brother, ¿Cómo más? ¿Cómo más dicen? Este. Compa, Pana. Panita, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, milito? El panita. Muy bien, panita, panita, sí, claro, por supuesto. Sí, dicen el centro. Oye, muy bien, creo que Pana es de este Colombia, ¿No? De Venezuela, ¿No? Oh, Venezuela. No, Venezuela es parce, Venezuela es parce, ¿No? No, 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 más bien parce, es de Colombia. Y Pana es de Venezuela. Sí. Bueno, que nos digan. Si se une alguien de Colombia y de Venezuela que nos digan. ¿Cómo estás, Vinito? Pues bien, contento, la verdad, de estar aquí en vivo, y también contento por la entrevista de ayer con el señor Carlos Cuevas, un señorón muy a todo dar, ¿No? Y hasta nos iba a dar el teléfono en vivo, así, espérate, espérate, espérame tantito. Buena onda. Eso es cuando la gente, pues, es sencilla, ¿No? Finalmente. Claro. Hubiera sido otro, y no, pues, déjame ver, ¿No? Y tú, este, conéntate con mi RPE, o con mi manager, ¿Y No? Ajá, exacto, exactamente. Cuando son, cuando son grandes, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando son grandes, pero grandes, pues, que han tenido éxito, etcétera, porque el éxito, ya ves que también es muy subjetivo, ¿No? Sí, claro. Y los famosos, de verdad, con punch, son bien sencillos, ¿A poco no? Pues bien buena onda, o sea, nos ha pasado con todos, creo que con todos los. Con la gran mayoría, con la gran mayoría. Fíjate que no voy a quemar nada más, este, el único. No voy a quemar a, no voy a quemar a. No voy a quemar. Jim Carrey, ahí sí. No, 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 no la voy a quemar, es mujer, no la voy a quemar, pero este, es cubana, mujer. Ya, bueno, y bueno, hay muchas cubanas y mujeres, ¿No? Sí, claro. Qué bárbara, ¿Eh? Qué bárbara. Bueno, ni siquiera puedo hablar con ella. Hablé con su. Ah, no. Con su manager, pero sí, sí, no, muy cotizada. Ah, sí. Es que mira, yo creo que ese es el tema de, de muchas personas, ¿No? Cuando están como en el tema de, pues, eh, del éxito, están en el foco de todos los, eh, de todas las televisoras, en el ojo del huracán, todos los reflectores ahí apuntan a, no solamente a mujeres y hombres, ¿No? A ambos. Este, pues, es un poco más complicado, es mucho más complicado, porque, por ejemplo, también, yo pedí una entrevista con una mujer, igual. Cubana. También, no, mexicana, conocida, ¿No? Este. Y no. Y no, 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 no. De hecho, me dijeron, ah, sí, escribe, este, no sé qué, y bla, bla, bla. Me costó mucho trabajo. ¿Qué te dijeron? Escríbenos en diciembre, yo hubo dicho, en la mañana o en la tarde. Sí, casi, casi. Y haz de cuenta que ya dije, bueno, pues, está bien, pero, pues, también se entiende a veces que tienen mucho trabajo, y, pues, agradecemos a los que sí nos dan. Ah, no, es lo que te iba a decir, hay unos que sí son por trabajo, y se entienden, no, porque cuando es por trabajo, no, a mí me han contestado muchos, igual, que, que de plan me piden, ¿Sabes qué? Ahorita estoy topado, dame chance, aguántame. Y dice, no, no, pero esto sí contestó, y este sí, se cotizó, se cotizó muy alto la, la señora, ¿Eh? Pero bueno, pues, está bien. Bueno, está bien. No pasa nada, digo, finalmente para todos hay. No pasa nada. Oye, mi querido, hoy es martes de tecnología, hoy es martes. Así es. Hoy está con nosotros el famoso wikichaba, que, que, pues, ya está listo, ya vamos a dar la entrada, mi hermano, para no tardar. Por favor, adelante. Vamos a practicar desde el internet en el auto, fíjate. ¿Tú ya tienes internet en tu auto? Pues no, en el auto, solamente manejo los datos, ¿No? Del celular o los diferentes dispositivos móviles que tengo, pero de ahí en fuera, no, no, en el auto no tengo. Muy bien, mi querido wikichaba, ¿Cómo estás? Muy, muy buenas noches, bastante bien. Ustedes, ¿Qué tal? Buenas noches, mi hermano, pues, con mucho calor, no sé, ¿Tú cómo andes ahí? ¿Estás en el estudio? Estoy aquí en el estudio C de casa, eh, de un radio, porque estamos, eh, con, la verdad es que sí, con bastante calor también. Sí. Bueno. Ya se siente la primavera, pero todo ya, ya, ya se siente. Ya, ya se siente. Oye, se siente la primavera en todos lados, en todos, ves a las personas muy abrazadas, aunque hay sana distancia, agarraditas de la mano, etcétera, etcétera, entonces ya la primavera ya se empieza a manifestar, ¿Eh? De, de, de esas formas y de otras peores. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, de las otras, sí, sí. Ni tan peores, ¿No? Para algunas personas. Pero bueno, ahí estamos, mi querido wiki, este, bienvenido aquí a los sobrevivientes en el radio. Es siempre un gusto estar platicando con ustedes, y como bien lo estaban ya comentando, esta parte de los autos con internet. O sea, como que el futuro nos alcanzó, o como que pues sobrevivimos para ver esto, pero ¿De qué nos sirve, o de qué nos beneficia? ¿Ustedes le ven algún beneficio por ahí interesante al internet, un auto? Más allá de que se la pongan ahí viendo videos en internet. Yo de entrada puedo pensar, mi querido wiki chava, en la radio. Yo lo veo muy atractivo en la radio, en el aspecto de que, bueno, te puedes conectar con una plataforma brutal de variedad de radio por todos lados. De hecho, tenemos un fan allá en Estados Unidos que desde hace tres años ya nos escuchaba así en su auto, ¿No? Y para nosotros era así como que, guau, qué padre que nos estén escuchando en tu auto. Aquí en México todavía eso no funciona, pero me imagino que tiene otras funciones más interesantes, ¿No? Claro, claro. Es correcto, es correcto, porque al final esto que comentas o que podemos encontrar, eso lo tiene nuestro teléfono, nuestro auto en realidad no es que necesitará un internet adicional para que tú le puedas conectar tu podcast favorito y lo puedas escuchar en tu vehículo o quieres escuchar una canción, pues la pones desde YouTube y desde YouTube le puedes poner el audio al vehículo. No se trata necesariamente de eso, se trata de el siguiente paso y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por un lado, porque gracias a que existen vehículos que tienen internet, nosotros podemos tener un registro de muchas cosas y no nada más por tener el registro, sino por lo que implica tenerlo, es decir, imagínate que chocas. Ok. Los vehículos no solamente que tenga una conexión a internet, se queda en la conexión, sino se queda en esa computadora que tienen, que tiene el procesamiento en donde va a detectar que tu vehículo que iba a una velocidad de 120 kilómetros por hora en cuestión de metros, se detuvo de suerte. Se frenó. Se frenó, entonces la computadora dice, ah caray, algo pasó aquí. Evidentemente. Entonces, una de dos. Gracias a las bolsas de aire y la seguridad del vehículo, pues de alguna manera la viviste bien. La mala es quizá que estés inconsciente. Aquí es donde ya la cosa se pone todavía más interesante, porque la computadora, gracias a esa conectividad, que a pesar de que, miren, pues están diseñados precisamente para eso, para que si tuvo el golpe, si lo que sea, esa computadora se encapsula de tal forma que pueda mantener esa conectividad y que pueda avisar una central de alarma, así decir, oye, compadre, aquí pasó algo en este vehículo que está ubicado, cómo vamos a ir armando, que está ubicado en X lugar del mundo, porque yo estoy viendo aquí en la computadora que pasó, que fue aquí. Ok. Pero adicional a eso, hay algunos vehículos que tienen sensores alrededor del vehículo. Entonces, puedes saber si el vehículo se volteó. Puedes saber, sí, el teléfono tiene giroscopio, para que sepa de qué lado está. Claro, imagínate un vehículo grande y que aparte, digo, también por el momento son vehículos un poco más caros, lo haremos más adelante, pero bueno, entonces, sabes si el vehículo está volteado, sabes a lo mejor, de qué lado fue el impacto, o el... Entonces, este, puedes saber también adicional... O el taso. El taso. El taso. El taso. Puedes saber toda esta información, si había acompañantes, cuántas ambulancias hay que mandar. Claro. Puedes, adicional a esto, hay otra con la tecnología, una que se llama OnStar, puedes saber, por ejemplo, si a través de una llamada, o sea, ya ocurrió el accidente, hay un aviso inmediatamente, hay una llamada de celular a tu vehículo, para preguntarte, oiga, ¿está bien usted? Sí, sí. Sí, sí, porque sirve, o sea, imagínate que... No, sí. Ajá. Y además que contestes, ¿no? Que contestes, o que sí contestes y te calma, y te calma saber, ya estamos enviando las ambulancias, los servicios de emergencia, necesita algo más, usted requiere... Qué padre, ¿no? Entonces, el internet de los vehículos es algo que va más allá de, pues, la conectividad, que luego, pues, fácilmente la podemos tener uno de los dispositivos, sino que estamos hablando de temas de seguridad que pueden ayudar. Oye, ¿esto es como traer la caja negra? Totalmente. Sí, sí, sí. Esta capsulita que tienen estos vehículos es literal como tener la caja negra, con la diferencia de que no está haciendo una grabación del audio, o sea, de lo que estamos hablando, o no, pero sí está haciendo un registro de la velocidad, el lugar, el vehículo, fuerzas, cosas así. Es como una supercaja negra, ¿no? Porque finalmente tienes todo lo que está pasando en el auto, ¿no? Y aparte, si tú te quedas, tienes un localizador de manera instantánea. Esa es otra de las cosas, ¿no? Finalmente, el internet siempre ha sido como subjetivo, ¿no? Por eso nace en Estados Unidos, por eso se crea, por eso está, y por eso primero fue en la defensa de Estados Unidos, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, ellos la crean y luego viene con este tema. Y ahora, ya adaptado a la modernidad, creo que el internet viene siendo parte fundamental, y va a seguir siendo parte fundamental de muchos de nosotros, de manera laboral, de manera, pues, habitual, por decirlo de algún modo, y hasta de manera para, este, sobrevivir, ¿no? Ahorita, por lo que está diciendo me quedó wiki, ¿no? Completamente. Y es padrísimo que el internet vaya más allá de lo que muchas aplicaciones te pueden brindar. En este caso hay algunos autos, yo recuerdo que hace como dos años estaba viendo autos en diferentes agencias, y ya algunos traen localizadores, tal cual, o sea, traen localizadores y traen internet, también, internet, no sé de qué, de qué calidad, por decirlo así, no sé qué tanto sea el ancho de banda, yo me acuerdo que tenía internet, no sé hasta dónde llegaba, pero también hay ciertas líneas de autobuses que también traen ya el internet incluido, no sé si ustedes lo han notado, que de hecho cuando vas en la carretera, están estos camiones tremendos de doble piso, ¿no? Por decirlo así, y tú te acercas a uno de ellos y luego tu celular o algún dispositivo móvil que tú traes en tu carro, capta la señal, dicen, hay una señal aquí liberada, adelante, ¿no? No sé si les ha tocado, pero ya están, estaban como en esa parte de proceso experimentación para adaptarlo de una mejor manera al auto, que eso ya lo hace de manera individual con cada ciudadano. Es correcto, y esto que estabas comentando también al principio, donde pues es el vehículo que tiene el Wi-Fi como pues estos vehículos públicos, pues hay aviones que también tienen el internet, que hay unos que te ofrecen o te ofrecían, no sé, todavía WhatsApp gratis a bordo, era algo que muchos agradecían, otros no agradecían para nada, me decía otra persona, no, es que cuando tomo un avión es cuando me desconecto de mi jefe y ahora lo voy a tener todo el día y bueno, pues ya son otras circunstancias, pero estos rastreadores, otro beneficio adicional del internet en los vehículos, es esta capacidad que hay de emergencias, no solamente de que chocaste, emergencia por robo, o emergencia por algún percance de, no necesariamente tiene que ser, puede ser de violencia, puede ser intento de secuestro, hay datos de que existen registros de recuperación de vehículos en ocho minutos, adicional a esto, y ahí se le va a dar un poquito de miedo, de manera remota es posible deshabilitar la velocidad del vehículo, a través de internet, a través de esta conectividad de internet, o sea recordemos que es la conectividad simple, el internet es únicamente este puente de conexión, pero la tecnología buena es esta capsulita, esta caja negra de la cual hablábamos, que tiene que tener muchos candados de seguridad, eso están muy conscientes las empresas, pero al mismo tiempo que tengas la seguridad de que en algún momento, en alguna circunstancia de violencia, que te lo roban, perfecto, ya vamos a la central, en la central le van a decir al vehículo, ajá, te vamos a frenar, te lo vamos a frenar, vamos a bajar la velocidad y se le avisa a los puertos policíacos, ¿dónde está el ratero? Oye, súper bien, sí, oye, no sé ustedes, pero esto me recuerda mucho a la película de Rápidos y Furiosos 8, creo, o 9, donde, bueno, creo que ahí fue un poco de ficción y tal vez se fueron muy más allá, ¿no?, de la realidad, pero cuando configuran todos los autos y empiezan a manejarse de manera automática, no sé si lo vieron o bueno, si lo percibieron, esto que me estás contando, Wiki, se me hace muy parecido a este tipo de escenas, este tipo de películas que desde un centro de comando, por decirlo así, puedes manipular un automóvil y si te lo roban lo puedes frenar, pero qué bueno que mencionas también la parte de seguridad y candados que deben de tener esta línea de internet, ¿por qué? Porque puede llegar cualquier crack, cualquier hacker, cualquier, y si te anda ahí hackeando tu auto, dices, ¿y ahora? ¿no? O sea, sí, es como un tema muy bueno, pero también muy delicado, ¿no? Es muy delicado y de eso están conscientes las diferentes empresas que han desarrollado. Me parece que Cherokee, o sea, Jeep tuvo un problema a través de Cherokee porque varios de sus vehículos fueron hackeados, entonces hicieron una mega revisión y dijeron por el momento no vamos a volver a vender este modelo de esa forma. Es el único caso que yo conozco documentado de un verdadero hackeo de un vehículo, incluso el tiempo en el que hubo un accidente vial de un Uber que se conducía de manera autónoma en Arizona, que atropelló a una persona, que sonó mucho porque decía, no, pues es que la computadora le falló, que esto, que el otro, pues qué tal que el vehículo tenía cámara, y qué tal que descubrieron gracias a esa cámara, cómo la persona se le avienta al carro. Ah, ok. Claro, de esas personas que estaban buscando el accidente para poder cobrar la póliza, ¿no? Sí, 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 o como un episodio de CSI que algún, en algún momento recuerdo, de un tipo que simple y sencillamente decidió suicidarse y se aventó al auto. Claro. Y qué tal que el conductor estaba sufriéndola porque creyó que había atropellado, porque, ah, porque para esto el conductor iba a medio pedales, entonces, este, atropella a la persona, y no, la persona siempre sencillamente se había suicidado y había dejado una carta póstuma. Fíjate. Uy, no, qué lamentable para el conductor, ¿no? Porque a él le tocó, me imaginó el proceso, y pues bueno, la persona que se, que quería cumplir ese cometido de ya no estar más en la tierra, pues lo cumplió finalmente afectando a otras personas, pero gracias a la tecnología se pudo dar, pues, la veracidad de los hechos, ¿no? Exacto. Entonces, a través de la cámara se ve cómo va el vehículo bien, el vehículo va en, 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 en el sentido, en la calle donde debe ser, y de pronto alguien se atraviesa por ahí, se avienta, y nada más se, se ve rápido cómo pasa, porque evidentemente el vehículo tampoco iba a una súper velocidad, el vehículo, la persona que se atravesó estaba en una calle donde no había un cruce de cebra, o sea, no era una esquina, tenía todo para, para ganar, pero bueno, ahí entran bastantes términos que para nosotros es difícil todavía identificar de manera legal y de manera ética, en el cual, pues, le estamos dando la responsabilidad a un vehículo. Si me busca, si busca mi perfil de Twitter, en arroba wookiechava, lo primero que van a ver como un video anclado, es el momento en el que estoy conduciendo en la Ciudad de México, bueno, no estoy conduciendo, estoy con las manos así, y va el vehículo, loco, volanteando por la Ciudad de México, y esto es parte de la tecnología que me ha tocado probar en vehículos, y por eso, pues, hablamos esta noche de eso. Claro, oye, interesante, me quiero, te queríamos, te queríamos preguntar, entonces, ¿esta tecnología ya está en México? Esta tecnología está en México, la de Wi-Fi, sin embargo, o no así, la tecnología de la conducción autónoma como tal, porque México es un mega reto, ahí sí vamos a tenerla bien difícil, a diferencia de otros países, porque, pues, muchos de estos vehículos no están capacitados todavía para la tropicalización de un país como México, donde hay mucho tope, donde hay mucho bache, donde hay situaciones que están los tres carriles y de pronto se te quitan, donde no todos los carriles están pintados, donde de pronto hacen reparaciones, si te toca de a doble, o sea, carril, lo hacen, este, para dos vías, no, 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 quiero saber qué va a pasar aquí, pero de momento, y tristemente, no vamos a poder tener vehículos autónomas con esa capacidad, en muchos años, ¿eh? Claro, hay que apoyarse mucho con, con los mapas, que también ha avanzado muchísimo, por ejemplo, Waze, ¿no? Sí, se requiere de un mapeo muchísimo más amplio, en algún momento hizo una entrevista con personal que hacía, los que van en esos carritos levantando y las imágenes de los mapas, me decían, yo creo que nosotros vamos a llegar un, en un momento en el que Waze te va a decir tan fácil como, pues, pasando el Oxxo al segundo tope, ahí es. Ah, ok, ok, sí, pues, sí, no, no lo dudo, es, y apenas vas en carrete, te dice, animal muerto a 30 metros o 400 metros, una cosa así, ¿no? Un obstáculo, etcétera. Oye, estoy viendo tu video, Miquel, Wiki, estás manejando una camioneta, creo, BMW, ¿no te sentías como en un Tesla? Porque el Tesla, pues, también se maneja de manera autónoma, ¿no? Sí, pero los que han manejado los Teslas de manera autónoma en situaciones controladas, pues, que, que, chido por ellos, pero en constituyentes, a ver, échense ese trompo. Pero ahí cómo fue, o sea, te ves ansioso, ¿eh? ¿Te lo programaste? ¿O qué hiciste? Eh, no es un vehículo autónomo como tal si no tiene una conducción asistida. Eso significa que tiene una computadora que sabe leer los, eh, las líneas del pavimento y adicional identifica la velocidad del vehículo de enfrente. Con esas dos variantes, tu vehículo puede ir e ir e ir, pero va a ir siguiendo el vehículo o la velocidad del vehículo de enfrente y va, y si se le, se le acaban las, las rayas pintadas del pavimento, no vas a ver qué hacer y automáticamente te va a pedir que agarres el volante. Ok, ok, está interesante. Muy bien. Muy padre, ¿no? Y además, yo te estoy viendo ahí en el video y si te ves entre, entre que, o sea, sueltas el volante, pero si te ves como con esa ansiedad, ¿no? Así de, híjole, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Señor, se siente horrible, horrible, o sea, tú vas así porque vas en una camioneta que ni es tuya, que cuesta millón y medio de pesos prácticamente, y que tú nada más estás viendo cómo pasa y cómo solita empieza a volantear, pero eso es la magia de la tecnología también. Claro. Recuerdo hace más de diez años hice la reseña del primer vehículo que se estacionaba solo, el primer sedán. Sí. Donde soltabas el volante y el volante así volanteaba para la derecha, para la izquierda, hasta como que le tanteaba, y yo lo veía fascinado, impresionado, claro. Era, algo controlado, pues ahí como que no está pasando el carro a tal equidivelocidad y que la tecnología y el futuro te alcance para que tú estés al volante y no lo toques, híjole, mano. Sí, 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 te sientes regacho. Suena, suena aterrador, suena el no tener tú el control, porque estamos acostumbrados a tener control, y de hecho no solamente de los autos, ¿no? El ser humano. Sí, nada más aprieta. Claro. Claro. Entonces, sí, no quiero pensar así, el que súbete y que tú veas cómo está manejando el coche y que de repente pasa el coche de lado, no sé, como que sí están nervios, ¿eh? Así es, que va el coche de lado, que está en el caso de Constituyentes, que nos ubican, pues hay una, hay una, está ahí concreto en la parte del medio. Hay un camellón ahí bastante chiquitito. A veces, otra de las cosas que tiene la Ciudad de México y específicamente esa parte, es que en los carriles, tres camiones no caben, ¿eh? Es cierto. Exactamente. A pesar de que hay tres carriles, si son de dimensiones bastante amplias, no cabemos los tres. Entonces, tenés que ir ahí tanteándole y todo, y son muchas cosas las que México, pues va a requerir para que el funcionamiento de forma autónoma, sin tanto percance, se pueda consolidar. No, ahorita estoy pensando, por ejemplo, de, igual, siguen Constituyentes, voy a ese Santa Fe, se te mete el pecero como se te meten ahí, y ¿qué va a hacer el coche? ¿Va a dar volantazo como tú lo das? Exacto. ¿Cómo va a hacer eso? Se va. No detecta todavía, es que está eso. Se va, recuerden que es conducción semi-autónoma. Ok. Entonces, va a la velocidad del de adelante. Si el de adelante frena, tú frenas. A lo mejor el de adelante frenó por un bache. Todavía no llegamos al micro, vamos a llegar al bache. Entonces, tu carro se va a frenar lo suficiente para no impactar el de adelante. Fregón. Pero, en el momento en el que el vehículo de adelante pase el bache, lo primero que va a hacer, va a ser acelerar. Claro. Y tu vehículo no está registrando que hay un bache. Tu vehículo está registrando que el de adelante el aceleró y saben qué va a pasar. Pues que justo en el bache le va a acelerar. Le va a acelerar. Claro. Ajá. Entonces, tú te vas a ir a la velocidad de ese y pues no vas a poder tener oportunidad de, de, pues, quedarte con la conducción semi-autónoma. Vas a tener que meter evidentemente el freno y volver a oprimir el botón de vuelve a asistirme en la conducción. Ok. Pues está, está fantástico. A mí me encanta. Ya nos dijiste los beneficios. Ya mencionamos un poquito el tema de, de las contras, ¿no? Que debe de tener el tema de, ¿no? Que son estas. Pero, en conclusión, mi querido Wiki, ¿te comprarías un carro con internet ahorita o te esperas un par de años más a que ya esté como mejor desarrollado el proyecto? La buena noticia es que yo te hubiera dicho hace como dos años que no me lo compraba, pero si me hubieras preguntado esto hace dos años, me hubiera esperado dos años, que sería el día de hoy. Entonces, ¿vale la pena? Actualmente, sí. Ya hay, ya hay vehículos tipo, me parece que desde el Spark, que es un vehículo compacto, pequeño, pero que ya tiene este tipo de servicios y que antes eran exclusivos de el tope de gama, ya saben, el paquete en Super Plus, ¿sí? Este, del vehículo más equipado, del más, del alta gama, no, 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 ya están llegando a vehículos un poquito, este, más de entrada, por ejemplo, de esto que decía el Spark, y que están llegando ya a camioneta. Ahora, la semana pasada, estuve probando también vehículos con Alexa. Ok. Y desde el vehículo, prendí la lámpara de mi casa, ¿para qué me sirve? Pues nada más bien padre, para que yo cuando salga tenga luz, y cuando regrese, pues tenga otra vez luz, pero que no deje la lámpara prendida. Claro. Oye, ya va a estar súper padre eso, ¿eh? No, si te vas de vacaciones, y en vez de que las luces queden apagadas, pues por seguridad las prendes, ¿no? O sea, Alexa, por favor, luce, ¿no? Y pum, se prende, ¿no? O sea, eso puede ser fantástico para métodos de seguridad cuando salimos de casa, ¿no? No, bueno, y muchas cosas, ¿no? El refrigerador que ya tiene internet, la lavadora que tiene internet. Nada más es que tenga. Es la cámara de seguridad. Claro, la cámara de seguridad. Pronto van llegando todavía más funciones, y eso es lo que vamos a dar cuenta de, pues a través de las redes, que es donde luego me van a encontrar, utilizan diferentes autos, diferentes tecnologías, explicándoles como para qué funciona, para qué sí, para qué no, y está, eso está, eso es muy interesante, porque abre la discusión. No es nada más de que les diga, claro, pues cómprense este. No, 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 a mí me gusta que me digan, wiki, eso como para qué, wiki, eso como para qué. Oye, mi amigo, te iba a preguntar, pero esto que estás diciendo que ya tiene, por ejemplo, desde el Spark, esto es la conducción asistida que dices, o semi asistida. No, este, esto que tiene el Spark es el internet, o sea, la conectividad, junto con este sistema de seguridad, a través de OnStar, que es el que tiene la, ajá, la opción de que se chocaste, de enviarte cuerpos de seguridad, de recuperar el vehículo, etcétera, y los de conducción semiautónoma, estos sí están todavía en un tope de gama, pero esos, por ejemplo, no requieren de internet, o sea, ese sistema en específico, no requiere necesariamente internet para funcionar, simple y sencillamente son, este, creo que también la Ateca de que sea, tiene, o sea, no es, que no es un vehículo de súper lujo ni nada, es el que habíamos visto en Twitter, es una BMW X5, que cuesta el millón y tantos, ahora si nos vamos a una Ateca, esa tiene un costo mucho más abajo, tampoco es de 300 mil, ¿verdad? Pero estamos hablando de un vehículo que ya tiene un sistema de conducción, no, no tanto asistida, pero sí de velocidad, velocidad de crucero adaptativa, así se llama la tecnología. Ok, ahora este, este servicio, ¿cómo, cómo, cómo se paga, o cómo está la onda? Porque yo te quiero hacer una pregunta, ahorita después de que me contestes esta. El tema de los, el tema de los, de estas características de conducción, eso es exclusivamente del paquete que tú compres, es como comprarlo con tantas bolsas de aire, o con, o con los, este, con ciertos controles, ¿no? El tema del internet tiene diferentes opciones según el modelo, eh, y lo que estás pagando por el vehículo. Yo sé de algunos, tanto de Mercedes como de BMW, que va integrado con el costo de tu vehículo, pero está limitado a ciertas cosas. Eh, y también hay, ajá, y también hay otros vehículos de Genal Motors, donde el costo es mensual, algunos está incluido, algunos es internet ilimitado. Ah, me preguntabas también, Leo, de qué, qué velocidad es todo eso, eh, es 4G leteo, o qué, o bajo, qué tipo de internet era, es internet 4G, eh, y te lo cobran por mes, y hay unos que ya viene incluido años, o de, algunos te dicen, ay, en el, durante el financiamiento de a tres años, pues los tres años tienes internet, pero eso ya es, depende del modelo, la marca, este, pues qué tan bien le caen al vendedor, vendedora. Es que te iba a preguntar. Además de, adelante mi camarito. Te iba a preguntar qué pasa con esos autos, que ya de repente te subes a un Nissan, viejito, no sé, un modelo 2015, que trae GPS, y que funciona muy bien en la Ciudad de México el GPS, lo trae ya sabes, incluido ahí en su pantallita, pero que dices, bueno, ya va, a lo mejor con tres dueños, y nadie ha pagado el GPS, con, ¿quién paga eso del, el uso satelital para el GPS? Imagino que igual viene incluido de por vida. Exacto, el tema específico del GPS, que los, hay vehículos que ya tienen unos diez años que lo tenían incluido, pero era una cosa malísima, malísima, ¿por qué? No porque las, los mapas no estuvieran bien, los mapas se van actualizando, este tipo de servicios eran único, de un pago único, que simple y sencillamente permitían hacer la conectividad a través del satélite, pero el resto, el mapa ya estaba precargado, ya estaba precargado en tu vehículo, ¿qué pasaba con esos GPS? Que si tú querías una dirección, no es broma, en algunos vehículos te pedía hasta el código postal, entonces tú querías ir a, tan fácil, un lugar como Reforma 222, un centro comercial, este, satélite, la plaza satélite, no te daba resultados, te decía que tuviera, poner la dirección exacta con el código postal, porque si no, no le sabía. Esa, ese tipo de servicios, pues estaban limitados a eso, no pagabas, pero bien, pero bien que tenía los mapas. Ahora, los servicios que algunos son de paga, otros no, tipo Google Maps, etcétera, donde literal pones el, el, el nombre del destino. O bueno, sí, sí, no necesitas poner necesariamente la calle, la calle, el número, con eso es suficiente, te hace recomendaciones, o le puedes poner el lugar, el cine, el teatro, el restaurante, y ya no tienes que saber que la dirección ni nada, simplemente te manda para allá. Exactamente, exacto. O sea, cada vez, yo creo que vamos a estar muy localizados, cada vez más, ¿no? Eh, si ahorita ya nos tienen en todos lados, al rato, pues ya hasta de manera, como ves al Waze, como ves los carros que van en, en este, en el tema de un destino, por dónde van, así vamos a estar nosotros, ¿no? De algún modo. El futuro van a ser los vehículos conectados o comunicándose entre sí. Ok. Entonces, pero para que. Esto cómo funciona, o sea, comunicados entre sí, pero de qué manera o cómo. De que el de adelante va a reconocer al vehículo de atrás, porque se van a poder comunicar entre ellos, o sea, es decir, adelante, yo voy. Da hasta miedo. Sí, da hasta miedo, o sea, a ver, yo voy en una Nissan AstraZeneca. Sí. Y el vehículo de adelante es un, un Buick. Entonces, van estos dos vehículos, ambos tienen dimensiones diferentes, pero a tu lado, a tu otro carril, va un camión, y a tu lado, y más adelantito, pues va, este, una Suburban. Entonces, imagínense que ellos van a detectar que están cerca, o sea, van a saber que están. Eso ya ocurre con nuestros teléfonos. Cuando nosotros vemos que una calle tiene mucho tráfico, o una avenida, lo que está pasando es que se están, Google está recolectando la información, o la, o el paquete de mapas, y sabe que los, que los teléfonos están cerca uno de otro, entonces, pues dicen, ah, pues entonces aquí si aquí hay muchos teléfonos, hay muchos autos, y por ende hay mucho tráfico, y te lo ponen en rojo. Hubo un artista alemán por ahí, que lo que hizo fue juntar 20 teléfonos, los puso en un carrito que él jalaba, iba por las calles, los, los teléfonos iban conectados, y si tú abrías tu, tu mapa, te aparecía como si hubiera tráfico en esa calle cuando era una sola persona que tenía 20 teléfonos. Entonces, ya existe esta comunicación, va el vehículo, vas tú, y este, tienes, tienes los diferentes modelos, y entre ellos reconocen, a ver, este es, así va a ser el futuro, esta es una Suburban de X dimensiones, esta es una Nissan Estaquita, que es un poquito más pequeño, los van a saber, y si pueden calcular que la avenida o la calle por donde vas mide tanto, entre ellos van a saber, no cabemos, van a decir, ah, pues no cabemos. Entonces, tú que vas más rápido, pues a ti te toca frenar. Eso es a lo que me refiero, con que entre los vehículos se van a comunicar. Órale, padrísimo. Cada vez hay más. No, no, es que cada vez estamos más cerca de todo lo que hemos visto en las diferentes películas que te han mostrado, ¿no? O sea, tan solo el demoledor con las autos que se manejaran de manera automática, y que pues decíamos, ay, ¿cuándo va a ser esto? Ellos, ellos decían que en el 2020, ¿no? Por ahí, si no mal recuerdo, en esa película. Este, estamos hablando de una, una de las películas con este Arnold, que también, cuando creo que ya viajaban a Marte, por ahí ellos hablaban del 2030. Entonces, estamos llegando, de verdad, poco a poco, como a este tipo de tecnología que ellos manejaban en aquellos ayeres, y que ahora ya es más la realidad. Y si no es, este, un tema de preocupación, es un tema de mucho interés y de mucha importancia, porque va a ser el día a día de cada, de cada uno de nosotros y de las demás generaciones. Si nosotros ya manejamos un poco esto, y tenemos como un pequeño, una pequeña amplitud de lo que pudiese ser, o una visión hasta donde pudiese llegar, yo no quiero imaginarme, o bueno, no sé, no me imagino, qué es lo que pueden ver las generaciones que vienen atrás, el mundo de la tecnología, que ya nacen con esto. Va a ser completamente de miedo para nosotros, y así como ya podemos sentir ese miedo, podemos imaginar cómo nuestros abuelos están en pánico. que dicen, yo no les sé a eso, yo no puedo, no nada, y nosotros hasta decimos, ay, pero es un teléfono, es una llamada, le das aquí tocar y todo. Bueno, nosotros vamos a ser esa generación que vamos a estar renegando de muchas de estas cosas. Nomás les advierto, yo nomás les digo, se les avisó. Claro. Exactamente, exacto. Oye, Miquelito, antes de despedirnos, no tenemos ahí comentarios, preguntas. Tenemos saludos, Guille García, hola, buenas noches, Pili de España, qué padre, grandes adelantos de tecnología, y como lo explicas, Wiki Chava, más padre conocer los avances. Estela Mayarini, buenas noches desde Uruguay, un abrazo, Miquelito Estela. Miquelito Royo Rodríguez de Los Ángeles, California, que también ahí está conectado desde que inició, muchas gracias, Miquelito. Roger, te mandamos un fuerte abrazo. Son los comentarios que a mí me aparecen, no sé si te aparezcan un poquito más por ahí. Es que, ya sabes que hablamos del internet y tecnología, pero en mi casa no llega el área que tengo. Sí, sí, sí. Es el tema, pero bueno. Ahí están. Saludos a los demás que están ahí conectados. Muchísimas gracias por estar. Compartan esta información, es muy valiosa. Padrísimo. Mi querido Wiki, ¿dónde te encontramos entonces? ¿Estás en Instagram, estás en Twitter y por supuesto en Facebook? En TikTok, en lo que se inventa, señores, en Clubhouse, que hablaremos de eso, a través de todas estas redes sociales como arroba wikichava, wiki de Wikipedia, chava de salvador. Y ahí es donde siempre estoy publicando temas de tecnología que acaba de llegar, que lo calientito ya está, ya lo estoy publicando. Muy bien, muy bien. Pues sigan, querido wiki chava. Así es, es como la agencia de información de tecnología directa, mi querido wiki chava. Lo primero que llega y lo tiene. Oye, pues ahí está. Nosotros nos despedimos. Acabó el programa. Miquel Marito, Miquel Wiki. Muchas gracias a ambos. Gracias, Miquel Wiki. Me da gusto verte, hermano. Excelente noche. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que nos escribieron también. Gracias. Nosotros nos vamos. Este fue el programa Los Sobrevivientes de Unes Radio. Mañana los esperamos con más información. Mañana, ¿quién tenemos, Miquel Marito? Miércoles. Mañana, miércoles, nos toca Elena, ¿no? Elena, tenemos este lenguaje neurolingüístico, si no me equivoco. Programación. Programación neurolingüística. Ahí está. No se lo vayan a perder. Mañana, miércoles, con Miquel Elena. También muy buena información y muy valiosa. Gracias. Buenas noches a todos. Bye, bye. Bye.